Bienvenidos de vuelta a Isgard 2, y después de haber completado la isla de Akir, vamos a intentar llegar a la última isla. A ver, llegaremos. ¿Dónde estás por aquí? Esto es... Qué pesados son. Espérate, ¿dónde estamos tirando para estar seguro de dónde se quedó el último día? Vale, estamos cerca. ¿Por qué? Yo quiero ir al puerto. Vale. Vale, pues lo primero que vamos a hacer, y ya os comento porque hemos tenido bastante suerte, vamos a ir... este era el sitio, creo. Si aquí salimos a medida de las montañas es el bueno. Para esta zona necesitamos una poción. Y por suerte tenemos los ingredientes. A ver... No, no es esta. Esto es lo que... Si acordáis que había... Un sitio que estaba regular, ¿no? Lo hemos puesto aquí. ¿Cuál sería? Vamos a probar este. Vale, creo que es este, sí. A ver... A ver... A ver... A ver si os reconozco por el mapa. Yo creo que sí. Sí, que este es el único que sale así en curva. Ah, mierda. Ese idiota. Las túnicas. Los abrigos. Voy a aprovechar y se lo voy poniendo ya. Y las cuerdas. Tienes la cuerda puesta. De Loran. Y Obarnum. Vale. Pues hemos dicho que le metimos donde a... Aquí. Vale, sí. Vamos a salir por aquí. Creo que ahora da un poco igual para donde tiremos. Es que lo malo es que los mapas no coinciden con... Vamos a ir poniendo cositas. va, no sueltan nada, no pasa nada vale, esto es por aquí volvemos a donde hemos salido también a ver, a ver, un momento listo a ver, un momento, aquí más vale aquí hay un sitio que hay un camino hacia adentro vale, esto es un sitio que está maldito si no es por aquí no sale nada, ¿no? pero creo que aquí tenemos que este era levantar maldición vale, todo está purificado William Linky vale 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 y voy a hacer una cosa vamos a salvar 9 B y vamos a recuperar un poquito de mana que nos hace falta aquí eh recuperar mana no le habría dado bien o algo bon no le habría dado etc es bien Vale, pues hemos venido de esta zona por esto. ¿Teloran tiene hueco? Sí. La poción que necesitamos nos hace falta. Es cinco de estos, que creo que Kirian tiene cuatro. Y cinco flores, que solo crecen en esta área del mapa de las montañas. Y aquí debería haber otro por aquí. Es esto por aquí, ¿no? A ver. Vale, vale, sí, este está bien. Todo esto quiere decir que nos hemos dejado por aquí atrás. Otro. Otro. Un pasillito por aquí. Eso es. Toma. Bueno, todavía por aquí. Yo no lo he escondido por ahí detrás, ¿no? Vale. Esto va a decir, aquí tenemos... Otro. Mira. Creo que sea el que hemos cogido. Ya no hay nada más aquí. Y este otro lado debería haber otro. Físico estamos mal, ¿eh? Venga. Un poquito de descanso. Vamos a probarlo otra vez. A ver. Así recuperamos más. Vamos, vamos. Eso es perfecto. Ahora nos debería haber puesto... Yendo hacia el norte. Nos ha dejado como deberíamos ir. Vale. Entonces aquí en el centro... Voy a sacar con las fiestas. Seguimos. Vamos a ir salvando... 9B. Ahí está. Por aquí dentro debería haber algo también. Sí. Uno por aquí. Y ahí vemos otro. Otro por aquí. Y ahora deberíamos tener 4, ¿no? O 5. 5 o a lo mejor 5. Perfecto. Eso quiere decir que nos acercamos al sitio... Donde debemos tener que usar la poción. Que es la poción... Anti-Vértigo. Hay un sitio en que los personajes se van a poner... Que no quieren... No van a poder pasar por un... Un acantilado. Vale. Ir a salvar aquí. Ahora sí. Vale. Tenemos vértigo. No nos quedamos ahí más lejos. Quita el escudo. Y te vamos a poner. Uno de estos. Uno de estos. Y te la ves. Uno de estos. Uno de estos. Y Kirien se la bebe. Uno de estos. Uno de estos. Y Krimsel se la bebe. Uno de estos. Uno de estos. Y Aramir se la bebe. Y ahora vamos. Uno de estos. Uno de estos. Y llevarnos a la bebe. Y esto ya nos debería dejar pasar. Sí. Perfecto. Y lo que hay que al final es... La última reliquia. No habíamos dejado... Estuve repasando los vídeos... Y no habíamos dejado dos... Dos reliquias. Dejamos solo una. Tu tu tu. Ajá. Y aquí está. Dejamos el cráneo. Y ya tenemos... Las otras dos partes. Que se vean como lo imaginaba. Los brazos y las piernas. Esas son las cinco partes que... Que nos dejan. Y esta zona ya estaría. Vamos a ir... Ta 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 ta. Y vamos a subir... Por la montaña. Esto... Mmm... No. Esta no es. Pero ya vamos a darle que nos dé un poquito de experiencia aquí. Esta es la entrada de un sitio donde cogimos una de las flores. Vamos a ver... A ver... Aquí está. No. Esta es otra de las entradas de... Mmm. Esta es otra de las entradas, sí. No vale. Ala, ala. No. Pero aquí... Venga, más de la gente. ¿Qué nivel tendrá ahora? 20. Pues está cerca... Creo que... Por lo menos al 20 y algo... Creo que... He visto gente que ha podido llegar. Me parece. Vale. Pues por aquí vamos a ir ya... Vamos a ir ya... Vale. Y vamos a ir para... ¿No era aquí a este lado? ¿Es al otro? Ah, vale, vale. Espérate que estaba en curvita. Aquí. Si este me hubiera dicho que era este... Este debería ser el... El que nos falta. No es... Este. Vamos. No. 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 No sé. queríamos ¿cuál le he bajado a este? a ver este vamos vale, creo que este es apuntando hacia el sur tenemos esto y creo que simplemente es ya ir por aquí a vosotros por mirarme vale, voy a hacer una cosa 9b vamos a salvar bueno, ahora nos vamos a recuperar un poco parece que lo que tengo claro es que el el teleportar es lo que te volvía un poco loco vamos a ir hacia adentro venga, otro vale otra vez vamos por el buen camino vale vale pues ahora sí vamos a bueno, vamos a salvar hace poco no hace falta aquí entiendo que esto al orden dará igual vale y ahora tenemos que hacer una cosa el truco ahora para si os acordáis dijimos que solo podíamos reclutar a este teniendo un hueco y teniendo a la hija en el grupo el truco es lo siguiente vamos a ir bueno, esto es lo último vamos a dejar creo que este tiene espacio para todo esto se puede quedar ahí esto lo dejamos el abrigo el casco y la cuerda y ahora sin abrigo se va a ir muriendo y vamos a vamos a intentar reclutar aquí este hombre vamos a esperar vamos a esperar un rato largo en teoría tenemos que esperar lo que sería para que digamos se desvaneciera con el frío pensemos que cae inconsciente el hombre se une y la cura y se va la hija bien transmitido veis Grimsel ya no está quitenos a Grimsel tenemos armaduras no creo puedes llevar tú esta no, está en la tuya vamos no tenemos armadura extra contesto de momento no tenemos otra armadura extra no la cuerda espada por si acaso el escudo y esto ya está y Grimsel debe tener por aquí exacto tiene este hechizo que es el de protección contra el fuego ahora mir vale bueno pues ahora vamos a salvar nueve y ya lo hemos conseguido sin tener que echar a alguien más del equipo que es la venga tú aquí atrás le podemos poner vamos a hacer una cosa le podemos poner a o Barnum es el quinto aquí y está aquí podría ser está o Barnum tiene no es tanque pero tiene más armadura y protección toma 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 venga 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 lo que nos irá al norte al sur Y vamos a ir aquí A ver si le pillamos Una armadura Vamos a ver que Comprobaciones absurdas ¿Tú puedes llevar esto? No No sea pesado Esto para ti Esta ya no nos hace falta Esa no la vas a poder llevar La puede tener un cuerpo pequeñito Pero no Grings no tienes otra Esta ya hemos visto que no Kiryan Esta la puedes llevar seguro Y esta puedes llevar Si es así Pues esta de Cota de malla la puedes llevar Y dinero tenemos bastante Bastante, muchísimo Ya sale Es 29.000 por persona A ver si vemos Tiendas de armadura Donde había Porque también podemos Comprar cascos Aquí para todos Aunque si Bueno es de noche Pero se va a hacer de día Ya pronto Esta tienda No Esa Pero en de pociones Y cosas Estas también de trajes Pero Creo que son los especiales No Para asegurar Este cura Si Y como lo he separado Ya más filas Este Esto está cerrado Y por aquí A ver Qué pesado Y lo que voy a hacer Voy a Descansar un poquito Que nos hace falta Fiar el físico De Jaramir Básicamente Este hechizo De Transportar Nuestra dimensión Es lo que tienen La mayoría de los juegos Que es Se llama Descansar Pero bueno Lo podemos hacer En combate Como por acá El otro juego Lo tiene desde el principio O sea Descansar Estar en un sitio Te sientas Es una magia ancestral ¿Para dónde vamos ahora? Vale Perfecto ¿Para dónde vamos ahora? 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 tiendas buenas pero vendía armas o armaduras en estas vale, pues esta para ti esta creo por curiosidad ¿esta te la puedes poner? no y tú tampoco imagino ¿dónde te pones este? ¿cascos buenos? me haría falta dos aunque tampoco es súper importante ahora y aquí ¿qué vendes? a ver esto listo bueno, te lo pones tú ahí te lo pones tú vale, ya estaría por aquí creo que una cosa que vamos a hacer vamos a el episodio iba a ser más cortito pero creo que vamos a dejarlo porque ya lo que nos queda es la la última zona la última vamos a intentar hacerla como hicimos la isla de Akir de una no sé si lo voy a hacer a ver vamos a ver qué tal el mapa el mapa digo el banco vamos para arriba por aquí por aquí sí, bueno podemos tirar por aquí esto y el banco ¿cuál está a la izquierda o a la derecha? ninguna aquí siempre están estos dos por aquí sería sí ¿cuánto dinero tenemos? 34 y ahora podemos depositar sin problemas 100.000 acaba por persona bueno ¿cuál es lo máximo aquí? es que a lo mejor no nos dejan depositar siempre jola 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 depósito es que cuando llegamos a 50.000 ya es el máximo que puede haber ahí no bueno bueno pues eso es lo que podemos poner mira como decimos vamos a ir porque ya lo que nos queda es ir a esta isla y y creo que no vamos a tardar tanto incluso como la de aquí tenemos sí hay unos cuantos combates importantes pero que pesado así que algunos combates importantes pero no demasiado bueno por cierto voy a voy a mirar una cosa para asegurarme de que no me pasa por lo que pueda ser que nos quedamos sin mana con celoran y no podemos descansar aunque iremos salvando pero ¿qué hace falta para la poción de mana? vamos a ver ¿qué tienes? aceite de salamandra ¿no? vale aceite de salamandra dry mistelto muérdago seco no muérdago seco tenemos uno vamos vamos a poner aquí los ingredientes esto se lo vamos a dar a Kiria dry dry cerveza rata vale vamos a comprar para tener por lo que sea para tener unas cuantas pociones de 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 ¿dónde estamos? puede que fuera la tienda justo al principio a ver ¿dónde estamos? te haré muy bien que en estas dos zonas está ahí y está pudieras conseguir bueno no pasará estamos bien un mapa que deberé te mostrar el mapa a ver me da igual seguimos por aquí vamos a dar un rodito pero nuestros amigos chini chini vale otra posada ¿dónde estamos? ¿en qué sitio? esta parte no tiene salida por aquí vale vamos hacia el sur por si acaso vale 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 ¿devolvimos llegar pronto a...? esto es la entrada de la isla por aquí ¿verdad? sí así que por aquí podemos encontrar tienda cerquita y nos hace falta aceite salamandra ¿cuántos llevamos? seis que nos salva el dinero se va a romper la bolsa vale muérdago seco y cerro de rata ese no lo vende aquí que no llévate panes y tú también llévate panes vale entonces vamos a seguir por aquí esta es esta es la tienda de las aquí que venden eran armas raras ¿no? ¿no? sí necesito que está cerrado vamos a ir repasando a todas las tiendas estos son armas y mierdas a ver aquí ¿qué vendes tú? y esta tenemos era el cerebro de rata cerro de rata hasta que nos avise vale así que deberíamos tener diez de cada uno ¿no? vamos a ponerle aquí esto vamos a ir dejando que Celoran tenga esto y el caldero lo ponemos aquí porque la espada tampoco la va a usar pues ya sabemos que estos son tenemos aceite de salamandra huérdago seco y cerebro de rata pues sí y ya está ahora sí lo vamos a dejar por aquí y espero que os haya parecido interesante aunque he cortado este episodio pero hemos completado algo importante tenemos a Grims con su hechizo de protección contra el fuego que nos va a venir muy bien en la última zona con el dragón y el elemental de fuego que hay así que nada gente un abrazo a todos gracias por estar por aquí y nos vemos pronto con más isharnos hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.